Muy buenas chicos y chicas Soy Noiser y hoy os traigo una partidita De Dead by Daylight ¿Vale? Me habéis... Bueno, me habéis dado un consejito ¿No? Que como vamos a jugar como superviviente Por lo menos, quiero... Quiero ganar Alguna, ¿Vale? Quiero ganar alguna partida como superviviente Me habéis dado un consejito Que cuando mueren todos mis compis Y tienen dos motores abiertos Se hable como una especie de trampilla No sé exactamente Como Se... Donde está esa trampilla y tal, pero bueno Poquito a poco, ¿No? Somos un poquito nudes Así que Vamos a ver... ¿Tenemos algo por aquí? Es que no sé qué ponerme Vamos ¿Quién tiene? ¿Está esto por aquí? Ahí no llego, vale, da igual Venga, vámonos a la partida Vale, chicos Estamos aquí He elegido el mismo personaje, ¿Vale? Porque creo que se le puede subir de nivel y tal Ay, digo, ya... Ya me sonaba el corazón, tío No puede ser Así que... Por eso he elegido el mismo Bien, motor Fuck, chaval Mira, 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 mira Oh, fuck Hola Empezamos de lujo, tío Cómo me ha pillado el cabrón Me ha pillado Vale, chicos Otra partidita más Después de... De la primera Que ha sido Un desastre total Vale, ha aparecido solísimo Así que ojo Bueno, no sé yo si es mejor o peor Mucho cuidado No sé por qué me gusta ir por el borde del mapa No sé por qué Vale, vale, vale Motor tiene que estar por allí Bueno, quien dice por... El borde del mapa dice por todo el puto medio, ¿Eh? Está un compañero Sin cagarla, ¿Eh? Por Dios Sin cagarla Es que me noto como si tuviese lag No sé O a lo mejor es lag mental Ya lo he dicho un millón de veces O que soy malísimo Una de dos Vamos, vamos, vamos Viene, viene, viene Fuck Y viene, viene, viene Y ha sido mi culpa, ha sido mi culpa, ha sido mi culpa Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Ha sido culpísima mía Y está a punto, tío Está a punto Me cago en mi vida Vale, han repará uno Y ese está a puntito también Pero va a estar campeándolo fijo Así que voy a este Venga, concentración Vale, bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Esto lleva una tensión, tío Como no juegas contra máquinas Sino que juegas contra Otro tío Uf Esto le pone Vamos, 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 vamos Han pillado uno Venga, venga, venga Uf No, tío ¿Por qué tan 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 cerca uno del otro, tío? Vamos a ver a este No, 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 no Vale, vale, vale Este ha sido mi compañero Y le han Lo ha arreglado bien, bien, bien Vale ¿Volvemos a por este? Estaba por aquí, ¿no? Estaba por aquí ¿No habrá trampas? No Vale, vale, vale Venga, 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 venga Uf Prefiero ir seguro a arriesgar, ¿eh? Es que es tan aleatorio, tío Salen tan Uno detrás de otro y Y ¿Por qué no ha explotado? No sé, yo creo que voy lagueado o algo, ¿eh? Porque le he dado fuera, tío Uf Y red skill, venga, va De coña Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Por qué poco Esa no la había Conseguido, ¿eh? Vamos a por otro Nos queda uno Oh, no, no, no Salida, 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 salida Salida, salida, salida Correr, 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 correr Ah, vale, vale Ya está curado Vale, vale, vale Venga, vamos todos juntos A por la salida Oh my god La he visto por aquí O sea, la salida Ya las he visto, ¿vale? Y están en el borde del mapa O sea, que Mucho cuidado Estamos todos vivos, ¿eh? Hostias, la ha cazado uno Vamos a abrir puerta Va a ir a por ese fijo Mierda, mierda, mierda Soy gilipollas Corre, corre, corre Que hijo de puta Cabrón Tío, que me iba a salvar Que me iba a salvar ¿Cómo me muevo? Aquí, aquí, me muevo aquí Me muevo aquí Vamos, vamos, vamos Y pon una trampa aquí Hijo de puta Vamos Como me salven mis compis Triunfan, ¿eh? Vale, vale, vale ¿Quieres que te cure? Ah, se está curando él Se está curando él Dos Dos han escapado ya ¿Es esa? Corre, 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 corre Ganamos Toma, jodete, cabrón El otro le he dejado Y te he tirado Madre mía Oh, qué bien A ver Luego A ver si alguien A ver, ¿cuánto? Yo diez mil Bueno, no está mal Este porque ha salvado y todo Este nos ha salvado y todo Así que Vamos a abandonar Quiero que explique A ver si alguien lo sabe, ¿vale? Para cerrar el vídeo A ver si alguien sabe Una cosita Vale, equipamiento Esto es que no tengo mucha idea Vale, doy aquí Un momentito Habilidades No tengo ninguna puta habilidad Vale, pero veis Tengo aquí cosas Y no sé cómo ponérmelas A ver si alguien lo sabe Por favor, decírmelo Vale, tengo aquí cositas Y vamos a mejorar algo Vamos a mejorar Esto está mejorado Vamos a mejorar esto Vale, esto ya lo tenemos Vamos a mejorar la tope, ¿no? Y para continuar Vale, nivel dos Vale, 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 vale A ver, cada nivel de red de sangre Se genera de manera Procedida en tal Tener en cuenta Autodiposición Son imprescindibles Vale A ver el siguiente Tengo dos mil Vale, y ahora te dan Botiquín de primeros auxilios No tiene recompensa misteriosa No me da para nada Nada Vale, 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 vale Ya lo voy pillando Pero aún así Ah, mira Ya me he equipado Vale Vale, vale Pero esto ¿Esto por qué no me deja? Esto tampoco Esto que voy todo motivado No sé por qué no me deja Si alguien lo sabe O es que son pasivas O lo que sea O yo qué sé Pero bueno Pues ya está No sé No sé muy bien Pero bueno Ya por lo menos Tengo aquí La linterna Que no se ve muy bien Para qué va Pero bueno ¿Veis? Aquí no puedo seleccionar Nada más No sé muy bien Todavía ¿Veis? Ofrenda ¿Por qué no me puedo ofrecer esto? Ofrendernos No sé No entiendo nada Bueno chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Vamos El capitulito este Ya vamos poquito a poco Hemos tenido cagadas Importantes Como la primera Que ha durado la partida Cinco segundos Vale Pero bueno Ya poquito a poco Vamos mejorando Sobre todo Lo de Reparar los motores Y tal Que bueno Todavía me queda mucho por mejorar Pero vamos Estoy mucho mejor De como estaba De como estaba En el primer episodio Así que nada más chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado ya sabéis Darle like Suscribiros Y no me se siente Chao chicos Chao chicos